Su Excelencia Teodoro Nguemo Miyamangue apela al ejército ecuatogineano al buen uso de los cuarteles. Ha sido durante la visita de inspección que el encargado de defensa y seguridad ha realizado este miércoles a los campamentos militares de Shippopo, Vikatana, Colasesga, Semu, Fuerza Aérea y Mañamela. Durante cuatro horas de recorrido, el responsable de las carteras de defensa y seguridad ha sido recibido con ovación y cánticos, además de honores de ordenanza, como lo indicaba la ocasión. Entró a los cuarteles, el general de división de la Fuerza Terrestre ha dedicado tiempo para entrar en cada una de las casas del cuartel, con el fin de verificar su estado. Nguemo Miyamangue cree que el militar debe estar en un buen estado psicológico y una de las razones de la tranquilidad de un ser humano es el bienestar de su familia, la buena convivencia y la pulcritud de su entorno. En este sentido, el encargado de defensa y seguridad ha ido visitando los cuarteles de esta parte insular del país para conocer los pormenores y dar soluciones inmediatas. No obstante, entre cantos y ovaciones de las esposas de los militares, el vicepresidente de la República ha mostrado su descontento por las zonas indecorosas que ha descubierto en algunos cuarteles. En ese sentido, ha mandatado que se forme grupos de trabajo para las labores puntuales y que se le presente de forma urgente las facturas proformas de las actividades específicas a fin de que se pague una empresa para que se encargue de esos trabajos. Al ser una visita de verificación del estado de los cuarteles y la forma de vida de los militares, el vicepresidente de la República ha sido informado de las dificultades de cada campamento a las que el miembro del Gobierno ha ido dando soluciones que serán efectivas en los próximos días a través del Ministerio de Obras Públicas, Viviendas y Urbanismo. Por otra parte, el campamento de la Policía de Dicatana, en concreto, el encargado de Defensa y Seguridad ha mandatado asfaltar la carretera de acceso al interior del recinto, así como la adquisición de bombas de agua potable en los cuarteles de Gendarmería de Dicatana y de la Fuerza Terrestre de Sipopo, para reforzar las ya existentes con el fin de aumentar la presión de agua en las casas. Del mismo modo, los efectivos del campamento de la Fuerza Aérea han presentado a Anguemo Biamangue el inconveniente que tienen para deshacerse de la basura que genera el campamento. Sobre este particular, el político ecuatugineano ha recomendado al jefe de unidad ponerse en contacto con el Ministerio del Interior a fin de hallar una solución inmediata al problema. Estas visitas de inspección se enmarcan en el Plan de Acción del Encargado de Defensa y Seguridad, basado por un lado en el equipamiento y formación de recursos humanos de los departamentos a su cargo, y por otro, mejorar la condición de vida de los efectivos de la República de Guinea Ecuatorial, con el fin de responder siempre con eficacia a sus obligaciones nacionales.